La Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Estado Declaró, se declaró incompetente para investigar una denuncia contra David Coren El exalcalde de Guisquilú, con la Secretaría de la Contraloría Sí, Macario, vamos a ver el material, la entrevista y regresamos Sí, presentaron ahí una denuncia, una queja Y la analizamos ahí en el área respectiva Y ya resolvimos, tenemos competencia de la Secretaría de la Contraloría Es un actuar de servidores, bueno, de servidores públicos actuales Que fueron en su tiempo servidores públicos municipales ¿A quién le competen? Eso ya que lo definen ellos, no es competencia de nosotros Bueno, nosotros lo que lo solicitan es el actuar de la Secretaría En cuanto a la actuación de servidores públicos actuales que tenemos en el Gobierno En su momento que eran servidores públicos municipales Por consiguiente, la actuación no es competencia de la Secretaría de la Comisión Sí, eso no es atribución de nosotros Pues no lo son en el Secretario de la Contraloría En el sentido de que no tiene competencia, facultades para investigar el caso De Corenfélez y de Álger, su Procurador General de Justicia Porque eran empleados municipales Pero me parece que sí ocurren en una omisión Al no interesarles porque después de todo están acusando De un despojo de un lote que es del Gobierno del Estado Y la Secretaría de la Contraloría sí debería interesarle saber qué pasó con este lote Si efectivamente lo despojaron o no, ¿no? Sí, Macario, es el... Bueno, si recordarán es el tema que hemos venido comentando desde hace dos programas Sobre este despojo al Gobierno del Estado de México Por... presunto despojo, ¿no? Porque no se ha hecho una investigación Y sigue ahí el asunto A mí me parece que más que lavarse las manos del Secretario de la Contraloría Por lo menos hubiera apuntado el caso, ¿no, Macario? O ordenar una investigación a las instancias correspondientes Ya si a él no le tocaba Porque estamos hablando de un presunto daño al patrimonio del Gobierno del Estado Que corresponde precisamente a la Secretaría de la Contraloría Ver esas cosas, ¿no? Creo que eso debía haber ido más allá y no va a descarpetazo de entrada Pero sí, queremos también platicar del clima de violencia Que se hizo en el plan de Panta Donde asesinaron a un regidor del PRD Elmer Martínez Cisnero En forma extraña, ¿no? Sí, Macario, desafortunadamente Vemos como este clima de violencia Que priva, sobre todo en el norte del país Pues en el Estado de México no estamos exentos Y hechos como estos Pues llaman la atención Ya no solo son los ciudadanos Que de algún modo están en el animato Sino que ahora ya se van contra figuras públicas Y yo creo que sí es un llamado ahí de atención Sobre los niveles delincuenciales y de violencia Que ya se sienten aquí en el Estado de México, Macario Sí, y esto se dio en una semana muy violenta de por sí Aunque no sea necesariamente por violencia criminal Porque hubo dos accidentes de autopilitis Y cuando murieron los tres o dos, ocho personas Marc, un hijo de un exgobernador de Tabasco Que falleció también en un accidente de carretera Tuvo la semana muy sangrienta Sí, Macario, ojalá y que las autoridades En el caso del regidor Pudieran realmente hacer una investigación efectiva Porque sí es común que en estos tipos de casos violentos De ejecuciones Nunca sepamos los resultados de las averiguaciones que se abren También se celebró el Día Internacional de la Tierra Y en este sentido una experta, Lourdes Cantú Habló de que dice que los cambios de tierra El uso de suelo que afecta mucho la situación de la tierra Es se dan no sobre las rodillas, sino sobre chiqueras Sí, Macario, desafortunadamente Muchos de estos crecimientos explosivos Que estamos viendo de traccionamientos Que surgen incluso en áreas O cerca de áreas naturales protegidas Pues no tienen nada que ver con la normatividad Sino con el dinero, ¿no? Sí, ahí hay un tráfico de influencias Hay corrupción finalmente de lo que hemos venido hablando Y cuando hablamos de cuidar la tierra Tenemos que incluir también esto El cambio de uso de suelo Sí, sobre todo por lo que estamos hablando Está muy ligado a las áreas naturales protegidas Y bueno, en materia de medio ambiente Yo creo que sería necesario Un diagnóstico importante ¿Cómo está el Estado de México En este renglón ahora que se celebró El Día Mundial de la Tierra? Es bueno que se conmemore El Día Mundial de la Tierra Pero será mucho mejor Que estas conmemoraciones También lleguen al compromiso De estrenar el deterioro Y la depredación que estamos haciendo Sobre este planeta, ¿no? Sí, Macario, desafortunadamente Como señalas, el deterioro Sobre todo que hay en el Estado de México En materia de medio ambiente Es importante Sería bueno un diagnóstico profundo De las condiciones en que se encuentra el Estado Y a partir de ahí Diseñar programas que realmente funcionen Y bueno, Macario Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Y los invito a que Para cerrar el programa Nos acompañen a ver El resumen informativo Con nuestra compañera Giovanna Espinosa Muchas gracias ¿Qué tal, Tere? ¿Qué tal, Macario? Muy buenas noches Las notas inteligentes de la semana Tarde, pero reaccionaron Autoridades del gobierno Del Estado de México Luego de que el organismo Transparencia Internacional Capítulo México Colocara a nuestra entidad Como el lugar donde Mayor número de actos de corrupción Se cometen Por parte del gobierno y población Los secretarios del medio ambiente Guillermo Velasco De la Contraloría Marco Antonio Abay Y el procurador Alberto Vaz Vaz Encabezados por el titular De finanzas Luis Videgaray Respondieron en conferencia No aceptaron Ni rechazaron Los datos aportados Por Transparencia Internacional Esquivaron los cuestionamientos De la prensa Incluso el procurador Alberto Vaz Vaz No ofreció datos Sobre el combate A la corrupción Al interior de la procuraduría Y se negó A dar una entrevista A la prensa La Procuraduría Federal Del Consumidor Advirtió De la circulación De un correo apócrifo En el que se informa Sobre el incremento Del precio del diésel Y la gasolina La delegada En Toluca Aide Venegas Precisó Que el correo Con la dirección Consumidor Arroba Profeco .gov.gov.mx Ha llegado A miles de personas Desde el año pasado De manera apócrifal El secretario Del medio ambiente Guillermo Velasco Dijo que A la construcción De la autopista Lerma Tres Marías A la cual Se oponen Pobladores Afectados Y grupos Ambientalistas No es asunto Que le interese A la dependencia Que encabeza Sostiene que ese asunto Le corresponde A la Secretaría De Comunicaciones Y no a la del medio ambiente Pese a los impactos Ecológicos De dicha obra Por estar dentro De lo que se conoce Como bosque de agua Que es una región Que comparten El Distrito Federal Y los estados De Puebla Y Morelos Y que abastece Casi tres cuartas Partes del agua Que se consume En el Distrito Federal El funcionario Fue entrevistado El Día Mundial De la Tierra Los recursos hídricos Son una variable crítica Para el crecimiento Demográfico De la población En el Estado de México Advirtió Carlos Díaz Delgado Director Del Centro Interamericano De Recursos Del Agua De la Universidad Autónoma Del Estado de México Actualmente dijo El promedio Por habitante Es de 250 litros diarios Que se debe hacer Un uso racional De líquido Además de recuperar Las aguas residuales Pues actualmente Se recupera Menos del 20% Si no lo acepta La población No podrán Construirse Más fraccionamientos En la zona norte Del municipio De Toluca Advirtieron Pobladores De la Delegación De San Mateo Zacatípan Ubicada en la parte Nororiente De Toluca No importa Que el Ayuntamiento Los autorice Si no es aceptado Si no es aceptado Por los pobladores No se podrán Construir Debido principalmente A la escasez De agua Que registra Esa zona Con la construcción De un gran número De fraccionamientos Que han traído A miles De nuevos pobladores Principalmente Provenientes Del Distrito Federal Dijeron Que cada vez Es menos La disponibilidad Del agua En la zona Incluso Se han secado Pozos Lo que pone En situación De crisis A esa región El Sindicato Nacional De Trabajadores De Educación Iniciará Una serie De acciones Para impulsar Lo que llaman Una revolución Educativa Ya que el actual Sistema Está agotado Y debe replantearse Los dirigentes De las secciones 17 y 36 Del CENTE Roberto Guzmán Rodríguez Y Alberto Hernández Montes Presentaban En conferencia De prensa Los seis Principales Puntos Del documento Que será Cabildeado Con el gobierno Federal Los estatales Los congresos Y los diferentes Sectores De la